La comunidad educativa en el departamento de Madrid se suma al plan de emergencia vial con el objetivo de crear conciencia entre los docentes y estudiantes para que se conviertan en multiplicadores de los mensajes de prevención de los accidentes de tránsito. Estamos sumados a esta emergencia vial porque recordemos que la educación es un factor fundamental y los niños queremos que no se queden solo en el colegio, que los niños sean portadores a la familia. Aquí con todas las instituciones trabajamos coordinadas y principalmente con el Ministerio de Educación para impartir, dar ese conocimiento de educación vial desde los niños, desde el preescolar. La verdad está muy bien porque aprendemos mucho sobre los cruces peatonales y sobre los cuidados de accidentes y esas cosas. Son más de 20.000 vehículos que circulan en esta zona del país. Por ello, a diario los agentes de tránsito están vigilantes en los puntos de regulación a fin de prevenir accidentes con víctimas mortales. En lo que va del año, en este departamento se registran 12 personas fallecidas. Me parece muy bien para prevenir cualquier incidente, porque veo muchos que manejamos bien, pero hay otros que son irresponsables, adelantan contra la vía, no respetan los señales de tránsito. Cada conductor debe cumplir con su responsabilidad, puede estar en documento de regla y eso es lo más importante. Las charlas preventivas en las escuelas y la vigilancia permanente en puntos estratégicos están siendo efectivo en Madrid y sus nueve municipios. Yo no tengo mi vida, ni vosotros.